Es la tercera edición del Mar del Plata Emprende. Esta es una iniciativa que surgió en el año 2012 por parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Mar del Plata y la Secretaría de Desarrollo Productivo. El evento fue creciendo hasta que decidió abrirse a todas las organizaciones de la ciudad. Y bueno, hoy son más de 15 organizaciones en conjunto las que hemos organizado este evento, que incluye las cámaras empresariales, UCI, Badim, Atigma, la Cámara Textil, Asia y varias otras, las universidades FASTA-KS y otras fundaciones y organizaciones de la ciudad como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, principalmente lo que intentamos es crear un espacio de encuentro de emprendedores con emprendedores, de emprendedores con empresarios, de emprendedores con las instituciones de apoyo para que puedan relacionarse, para que puedan conocer la trayectoria de cada uno de los empresarios, principalmente, para que puedan aprender entre ellos de sus propias experiencias. Este año innovamos con una nueva dinámica que es Café Emprendedor, que surge de una metodología de World Café que realmente les resultó muy atractiva. Durante una y media se propuso un espacio de conversación donde lo que se intenta a través del diálogo colaborativo es demostrar la sabiduría que tenemos todas las personas y que si eso lo ponemos con una charla intencionada en función de un tema como el que elegimos innovación, cada uno se va con la sensación de que en principio sabía mucho más de lo que pensaba y por otro lado se va con muchas inquietudes y más conocimiento que el que tenía antes de participar de una simple charla de café, obviamente direccionada y con un significado. Así que bueno, desde esa experiencia nos han pedido que intentemos crear ese espacio mensualmente, por ejemplo, para que los emprendedores se puedan encontrar, puedan charlar porque lo encontraron realmente muy ameno. Otra de las iniciativas fueron las mesas de empresarios o mesa de mentores, como se llama, donde los emprendedores pueden tener una charla mano a mano con cualquier empresario, consultarle sobre su trayectoria, que les dé la opinión sobre un proyecto que ellos están iniciando, que simplemente charlar de lo que considere oportuno en ese momento, que no siempre se puede tener la disponibilidad de charlar con empresarios con experiencia. También está la mesa de consultoría con profesionales de la ciudad en distintas temáticas sobre aspectos impositivos, contables, comunicación, marketing, comercio internacional, donde también se accede a tener un asesoramiento en esos aspectos puntuales. Y después estuvieron las charlas motivacionales, charlas inspiradoras, tuvimos también el espacio de pitch, donde distintos emprendedores contaron cómo dieron los primeros pasos también para transmitir esa experiencia. Y, bueno, en este momento se está desarrollando una charla entre empresarios, conducidos por un periodista, que lo que se intenta es transmitir el poder de la colaboración entre los empresarios, la importancia de las relaciones, del capital social, que ya en realidad queda viejo la utilización, o sea, el pensamiento de la competencia en los negocios, sino que para construir o desarrollar un sector productivo es necesario que los vínculos estén, que pensar en conjunto ese sector y la importancia de las redes de contacto. Ahora Emprendedores está en la Facultad de la Oficina de Apoyo al Emprendedor, que ahora está funcionando en distintas unidades académicas, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, es un espacio de consulta, hay en forma permanente que funciona o en el Club de Emprendedores o en otras instituciones de la ciudad, distintas capacitaciones sobre modelos de negocios, design thinking, comunicación, cómo dar los primeros pasos en el emprendimiento, diversas capacitaciones, y después nosotros trabajamos en otros programas que no están vinculados directamente a emprendedores, pero sí en la parte de formación de formadores con docentes de escuelas secundarias, se está desarrollando en forma permanente o anual un posgrado que es sobre la formación de profesionales en el acompañamiento a emprendimientos, gestión de proyectos y empresas, con nuevas metodologías ágiles para trabajar desde la idea hasta la puesta en marcha del proyecto, que en realidad es un área vacante en general en los contenidos de grado, que en realidad la mayoría de los programas educativos inician a partir de que la empresa ya está en marcha. Y se está desarrollando también con secundarios, jornadas de innovación abierta o hackathon, a partir de problemáticas de la ciudad, donde los estudiantes proponen distintas soluciones y se trabaja también en el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de secundaria.